Hemos presentado un libro que lleva por nombre la Superliga de Dios, que contiene testimonios de futbolistas profesionales sobre sus creencias religiosas, es decir, sobre su religión. Ha sido un estudio que hemos hecho ya durante los últimos 11 meses y que nos ha permitido entrevistar a 266 futbolistas de los 12 equipos de la Liga Nacional para saber cuál es su religión y que nos puedan compartir varios de los testimonios. Es una historia fascinante porque habla de Jesús, de Dios, de la Virgen María, de los apóstoles, de los santos de devoción que tienen los futbolistas que son vistos muchas veces como modelos, como ejemplo a seguir por los aficionados al fútbol. Es un agradecimiento que traigo desde 1980 porque como lo escribo y se los cuento a grandes rasgos, en 1980 los médicos concluyeron que mi enfermedad no podía tener cura y que era mejor que mis papás me tuvieran en su casa, es decir, en Coatepeque. Y mis papás decidieron al regresar a recibir esa noticia aquí en la capital de la República, en lugar de regresarse a Coatepeque, trasladarse a Esquipulas para ir a hacer la entrega al milagroso señor de Esquipulas para que él hiciera su santa voluntad. 35 años después, es decir, en el 2015 yo les puedo compartir esto. Y por qué no ir al campo del fútbol, que es donde yo me desempeño, donde hay una gran afición, donde he recibido las muestras de cariño, donde los futbolistas son aplaudidos para encontrar testimonios sobre sus creencias religiosas. Y entonces empecé a tocar puertas, empecé a platicar con los futbolistas y ellos accedieron para compartirnos sus testimonios que en la Superliga de Dios ustedes los podrán leer. A mí me llama la atención todos, todos, porque los testimonios llevan milagros y entonces uno empieza a darse cuenta que una lesión puede ser sanada si tienes fe, si crees en Jesús. Y entonces he encontrado esos testimonios de los futbolistas. He encontrado muchas cosas lindas. Es decir, yo he quedado fascinado. Incluso hay un futbolista de la Liga Nacional que en su camino pudo haber sido sacerdote. Y entonces tuvo que decidir jugar fútbol y ya no ser sacerdote. Y tiene un amigo muy cercano que está a la par del Papa. Entonces son cosas bien interesantes que hemos encontrado como las principales figuras que ganan su popularidad en base a lo que hacen en el campo. Pero pienso yo que después de que el aficionado pueda leer la Superliga de Dios, comprenderá de una forma distinta al futbolista y lo mirará de una forma diferente de aquí en adelante. La Superliga de Dios, queridos amigos, está para que ustedes la puedan adquirir. Tiene un costo de 60 que sales y es acompañada de un DVD. Esto es un extra que hemos hecho para rescatar esos hechos históricos de los deportistas de Guatemala desde el año 2004 al 2015, con la intención que los volvamos a ver una y las veces que sean. Lo pueden adquirir en las oficinas de Emisoras Unidas de Guatemala, en las redes departamentales. Que Dios los bendiga. Mil gracias por todo el cariño y hay que seguir teniendo fe. La fe, como suele decirse, mueve montañas. Mente positiva, corazón sin rencores, fe en Dios y en el milagroso Señor de Esquipulas y el mundo es distinto. Soy Quique Rodríguez, soy 502.